¡Gol! La sorpresa de Echeverría para desprenderse el ataque también, ¿no? Un baldazo, ¿eh? De agua. ¡Vale! Lo persigue Erviti. La asistencia para León y la espera Traca. ¡El centro para Traca! ¡Gol! ¡Bocasero! Acá lo vemos. Va hasta el fondo Leone. Espera que llegue Straco Alurzi. Anticipa al defensor otra vez. Ahí está, el 22. Mirá. Golazo. Hay un jugador lesionado de Tigre, ¿eh? Gastón Díaz. Están preocupados, ¿eh? Pidieron ahí rápidamente el carrito. A ver. Vas a pegar. ¡Palermo! ¡Riquelme! ¡Riquelme! ¡Golazo! Parece que va a arrematar. No lo hace. Engancha. Pared con Palermo. Muy buena. Sale el rechazo. Le queda servida al pibe. Con la derecha, que no es su pierna más hábil. De cualquier manera, el remate bajo es gol. Se viene Boca con colazo. El centro de Clemente le espera a Palermo. Coche. Clemente. Riquelme. ¡Riquelme! ¡Riquelme! Lo hizo Riquelme en el final del primer tiempo. Boca y pata el partido. Boca a dos. Tire dos por Román. Por Riquelme. Acá lo vemos. El remate de Riquelme. Abajo. Y la no puede hacer nada. Decíamos que era el momento propicio. Lo vio penal. Los dos brazos. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Míralo. Titales en el ring. Míralo. Qué bárbaro. Cómo se complica. Míralo. Lo agarra. No lo deja. Y Traca. Gol. Tire tres. Qué tranquilo. Y dale. Rompió el arco. Mirá. Qué bárbaro. Arriba. Inestajable. Tres goles de Traca. Rodríguez. Rodríguez. Continúa Clemente Rodríguez. ¡Rodríguez! Gol. Acá lo vemos. Empieza el moche. Recibe Clemente. Es la otra banda. Ahí está. Levanta la cabeza. No ve a nadie. Le ungancha hacia adentro. Clemente un derechazo. Golazo, ¿eh? ¿Dónde la puso, Roberto? Golazo. No tiene nada que hacer. Dile. Atención. Atención. El GETA. Gracias.